Aleska presume canción de Lupillo y Melaza y de paso pues está yendo contra Maripilli y sacaron una canción de ella, sí o no mis amigos, es lo que tenemos pues lo que pasó es que hace unos días sacaron una canción Lupillo y Melaza entonces pues sacaron una canción y todo, hicieron una en directo para el extraño de la misma y Aleska le está pues promocionando de alguna forma junto con el negocio que ahorita anda sacando junto con Clovis y pues toda la relación de Clovesca ya está, tiene una página en Instagram para suscriptores donde pagas por contenido relacionado con tips de belleza y todo esto entonces ha sido un buen negocio todo esto de Clovesca y pues muy aparte tenemos todo esto de Lupillo que se anticipaba que iba a sacar canciones nuevas entonces nos queda la duda si eventualmente vamos a tener pues estas canciones que se supone iba a sacar en contra de Team Tierra que pues él también pertenece a ese team al final del día entonces pues lo que tenemos es que podríamos estar viendo una canción escuchando una canción eventualmente contra Maripilli estaremos escuchando pues algo relacionado con la maestra Maripilli entonces pues eso complicaría mucho la situación porque es como una especie de complot contra Tierra pero pues ya están fuera de la casa de los famosos entonces tienen muchos seguidores Team Tierra yo no sentiría que sería bueno que sacaran canciones eventualmente porque ahorita pues sacaron esta canción de fondo, fondo y todo eso pero pues todo eso que lo promociona Lesca y todo eso pues tiene un trasfondo o sea es que está apoyando pues de plano a todo este movimiento si en algún momento se van en contra de Maripilli ay si se puso, se armó la gorda y si se puso pues color hormiga como dirían también acá en México creo que es mucho conflicto que se viene y lo de Maripilli pues obviamente es en el sentido de que ella no se va a dejar de nada de esto ya se hicieron trends con la canción de fondo, fondo de José Reyes, La Melaza y Lupillo Rivera entonces eventualmente podríamos estar teniendo una canción en contra de Team Tierra en contra de Maripilli y todo eso entonces pues si se complica mucho la situación ¿por qué? porque pues está fracturado un poco Team Tierra o sea están separados todo esto de Globis que pues está pero no está o sea también tienen su lealtad para que una Lesca entonces si agarran a Maripilli la agarran sola que ni falta le hace porque Maripilli es bien buena sacando broncas pero al final del día pues se complica mucho esa situación por lo que les decía anteriormente o sea es polémica en contra de Maripilli y a ella no creo que le diga pues mucho toda esta situación si le dicen o comentan algo en contra de ella pues obviamente se le van a ir en contra ustedes me dejan saber en los comentarios ¿qué opinan? ¿qué piensan mis amigos? pues nada que estén teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular yo soy Roberto, este es Madison TV me despido, cuídense mucho bye bye y